hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y llegamos ya con la respuesta señoras y señores eeuu acaba de responder si al invento del personaje del bobo de cúcuta por liberar nada más y nada menos que al agente 006 y medio recordemos que hace tan sólo unas horas fue nombrado como embajador plenipotenciario para etiopía sin embargo sin embargo ya hubo respuestas de los eeuu en lo referente a que al esa app sea embajador plenipotenciario de maduro eso lo reveló el diario el tiempo aún dice que hubo reacción en el intento de darle inmunidad como delegado en áfrica en menos de 24 horas el canciller venezolano el venado jorge arriaza le notificó a las autoridades de al menos cuatro países la decisión del régimen de nicolás maduro de designar al barranquillero vale examorán como embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente alterno de la misión venezolana ante la unión africana la noticia revelada en exclusiva por el tiempo fue recogida por medios internacionales y etiopía sede de ese organismo empezó a tramitar la solicitud de arriaza para que esa app asuma su cargo escuchen escuchen la jugada diplomática de última hora lo que busca es cobijar con la inmunidad total de la que gozan los embajadores para obligar a cabo verde a dejar en libertad a álex saab detenido desde el 12 de junio de 2020 y que se encuentra pedido en extradición por eeuu la información está consagrada en un nuevo comunicado emitido por uno de sus tantos abogados el señor rutz el marta quien advierte que el nuevo cargo le otorga inmunidad diplomática inmediata la acreditación ante la unión africana es importante debido a la postura de esa organización sobre la inmunidad de los jefes de estado y de los altos funcionarios así lo señala el abogado en su documento en el que además contextualiza el sustento legal de la inmunidad que a su juicio ahora sustenta alex saab de hecho los agentes federales dijeron al diario que ya verificaron la autenticidad de los documentos revelados por el diario del tiempo sobre la designación si decidieron nombrarlo embajadores porque admiten que al momento de ser capturado por supuesto enviado especial del régimen no tenía ningún rango diplomático como lo vienen alegando sus abogados aseguró la fuente en miami y agregó que es un paso en falso ningún nombramiento de este tipo tiene efectos retroactivos no va a afectar para nada ni su detención ni el trámite de extradición y la dictadura admite con esa jugada el temor de que saab sea procesado en los estados unidos además la fuente federal señala que el momento de la captura saab no posaban no no portaba ningún documento que lo acreditara como enviado especial del régimen esa es una medida desesperada al nombrarlo embajador plenipotenciario ahora la pregunta es qué está pasando en cabo verde el gobierno de cabo verde todavía no se ha referido al tema pero uno de sus delegados descartó este miércoles que el caso saab vaya a afectar las relaciones con eeuu o con irán a quien se le negó el aterrizaje de una aeronave en esta última semana en cuanto al expediente entró al congelador por la vacancia judicial que se reactivará el 15 de enero la jugada de la defensa de saab ante el tribunal de justicia de áfrica occidental volvieron a retrasar los trámites de extradición habrá luz verde en febrero del 2021 dijo una fuente que está enterada de lo que posiblemente podría pasar pero la defensa de ales sabe está segura de que el señalado testaferro de maduro va a quedar libre los próximos días de hecho recordaron que solicitaron una nueva audiencia ante el cdao para impedir o para exigir perdón que se respete la nueva inmunidad so pena que cabo verde reciba sanciones si decide desobedecer la nueva orden que emita la cdao venezuela había pedido hace una semana que cabo verde le permitieran un acto humanitario poder pasar la navidad y el año nuevo con su familia al parecer ese era el trasfondo de la solicitud del aterrizaje de un avión iraní en cabo verde de hecho cuando saab fue capturado recordemos que iba rumbo a irán supuestamente a negociar gasolina alimentos y medicamentos bien esta es la cuestión mi gente hermosa mi gente linda el 15 de enero se reabren los movimientos judiciales en cabo verde pero se dice que para febrero tardarían unas semanas más para tomar la decisión en si van a dejar a este personaje libre para que ejerza como embajador plenipotenciario o como dice la fuente estos cargos no son retroactivos es decir a una persona que está en la cárcel usted no la puede desde otro país por ejemplo darle un indulto presidencial de venezuela usted no puede desde aquí nombrarlo embajador para salvarlo de un delito que haya cometido en otro lugar esa podría ser la postura jurídica que podría plantear cabo verde yo no conozco las leyes de cabo verde pero debería ser el orden de las cosas sabemos que una persona con investidura diplomática puede hacer lo que le dé la regalada gana que ningún país lo podría meter preso dado a la convención de viena pero resulta para si acontece que cuando se habla de retroactividad es decir cuando una persona ya está presa por un delito al parecer si la ley de cabo verde se cubrió en esa área entonces no tiene tampoco ninguna validez así lo haga nicolás maduro o así la asamblea nacional venezolana el 5 de enero firme el decreto de decrete de valga la redundancia decretando que alex saab es embajador plenipotenciario de venezuela y en el estado africano hay que ver qué pasa vuelvo repito yo no tengo conocimiento de cómo son las leyes en cabo verde en qué dice la ley en cuanto a esto como le dije hay un experto que dice que no va a pasar absolutamente nada porque no hay ninguna ley que permite que haya haya retroactividad en cuanto a eso bien esta es la información que les quería traer por el momento vamos a hablar de la frase del día para ti y en la siguiente cuando vamos a definir lo que es el éxito el éxito es donde la preparación y la oportunidad se juntan repito el éxito es donde la preparación y la oportunidad se juntan la oportunidad se crea mirando qué necesidad hay en nuestro alrededor y que nosotros podamos suplirlo esa es la clave para conocer la oportunidad ahora en cuanto a prepararnos si significa que usted no puede meterse a brujo sin conocer las hierbas ese es un término coloquial que quiero decir con esto que tú tienes que prepararte para conocer tú no te vas a montar una panadería si todo tan solo sabes hacer un solo tipo de pan lo tienes primero que saber con por lo menos cómo se funciona una panadería cómo debe cuáles son los panes más solicitados por la gente qué es lo que tú puedes hacer innovando para que esto te traiga clientela qué es lo que debe es cuáles son las medidas de seguridad cuáles son las medidas de higiene para qué para cuando llames a los bomberos para que te den la licencia tengas todo bien claro qué es lo que tiene que hacer en cuanto a la contabilidad cuánto es el margen de ganancia que puede ganar para poder reportar la contabilidad cuánto le corresponde al estado el impuesto sobre la renta todo esto tiene que tenerlo bien claro porque uno puede llegar a decir bueno listo voy a vender pan donde yo gane el 10 por ciento de lo que me cuesta el pan resulta que el estado te quita el 30 por ciento del valor de las ventas entonces estás perdiendo el 10 que ganaste y el 20 por ciento que está dentro de los costos entonces tú tienes que estar preparado en cuanto a eso sacar bien tus números y para eso es que yo hablo de la preparación la oportunidad está ahí la oportunidad está ahí en estos días había alguien a un mototaxista hacer algo bastante atípico y me llamó mucho la atención a mi esposa y a mí ellos hicieron una especie de carrusel carrusel fabricado de tipo lo que llaman en colombia zorras de hierro con su ruedita y la cosa pero lo hicieron de para llevar sirve para llevar maletas equipajes pero también tiene dos asientos para sentar dos personas valga la redundancia usted ha visto por allí en la calle que hay motos que montan montan a tres o cuatro personas no está la hicieron con la intención de poder montar dos personas pequeñas no es para personas grandes dos personas pequeñas llámense niños llámense jovencitos adolescentes para que vayan sentados atrás y si va un adulto pueda ir detrás de del asiento del copiloto y esto se mueve y la parte de atrás bueno bien bonito el carrusel más que todo se ve con pinta infantil pero bueno repito sirve para llevar adolescentes y obviamente alivianar la carga como copilotos entonces y el taxista cobra un poquito más menos que lo que cobra un taxi pero un poquito más y este señor se lo pasa desde que desde que se levanta a trabajar hasta la noche va viene va viene porque el que no lleva niños lleva maletas y es más fácil llevar maletas en ese espacio que llevarlo en agarrado entre las piernas o amarrado en la parte de atrás de la moto mientras el cliente está en la moto bueno en fin ustedes me entienden entonces ver la oportunidad y prepararse para ella obviamente pues implica que vamos a tener éxito no que vamos a hacer esto y muchas ideas como estas son las que yo te enseño a ti en escuela para millonarios 777 si todavía no conoces ese canal te invito a que lo busques aquí en google escuela para millonarios 777 te vayas te suscribas le des clic a la campanita seleccione la opción todas y busque la lista de reproducción y comienza a estudiar porque porque yo quiero enseñarte quiero darte esa facilidad para que tengas libertad financiera bien la aceptas esa es mi invitación un abrazo rompecostillas los quiero mucho mil bendiciones y y y y y y y y